Otro que también conmemoró el fallecimiento del expresidente fue el presidente de la corriente renovadora Podemos Crecer por Balaguer, Modesto Guzmán, pero en el cementerio Cristo Redentor, donde resaltó el legado político, social e intelectual del exmandatario. Asimismo, criticó que muchos de los que dicen ser seguidores de Balaguer y que se bonificaron la hayan olvidado. De mucha gente, que todos los días cuando se levantan y cuando se acuestan, deben dirigir su pensamiento a esas personas, porque fue lo que construyó lo que ellos son, lo que ellos tienen, lo que ellos han logrado y lo que han logrado sus hijos y su familia. Lo que pasa es que a veces la memoria es ingrata y la gente se olvida. Afirmó que como norma de vida se ha propuesto ser agradecido ante Balaguer por ser su mentor y paradigma.